Bienvenidos camaradas, este es un nuevo vídeo en donde les voy a enseñar cómo hacer en 2, 3, 4 minutos un overlay para su canal. Yo tengo overlay mío del Clash de Castle Burn pero vamos a hacer uno del Clash Royale para cambiar y bueno porque el Clash Royale la viene pegando muchísimo. Usamos el Photoshop, vamos a crear un nuevo documento y a medida de 1280 a 720 píxeles y seleccionamos, todo esto tendría que quedar orientación horizontal y bueno blanco crear, control menos y alejo, control más y acerco. Acá tenemos sería el paño, lo primero que hay que hacer es incrustar archivo, incrustar una imagen de fondo si, yo acá tengo, vamos a encontrarla en descargas, descargas, carpeta Clash Royale, tenemos la imagen de fondo y fíjense con el mouse la selecciono, la corro hacia la punta y apretando el shift o no la extiendo si, enter, cada vez que yo hago algo, fíjense que acá arriba a la derecha hay un tilde, hay que apretar ahí o apretar el enter en donde uno deja plasmada la imagen. Bien, ya tengo el fondo, pero ahora digo, bueno, donde va la imagen ahí del juego de Clash Royale, es muy fácil, voy acá, selecciono el segundo ítem arriba a la izquierda que dice herramienta marco rectangular, yo lo que hago a comparación de otros tutoriales, más o menos le calculo, porque los juegos de Android verticales se notan muy angostito y medio chicos, yo lo hago un poquito más ancho, más o menos ahí, selecciono, esta es la parte más difícil, me voy acá, miren, a la gomita, al lado del 2, la gomita, pongo botón derecho, borrador de fondo, selecciono, acá ya está seleccionada, selecciono la placa, que sería la imagen, ahí me dice que hay que rasterizar la imagen, pones ok y borrás con suprimir, seleccionás y con suprimir borrás la parte donde iría el juego, pero qué pasa, está en blanco y para que sirva el overlay tiene que estar encuadriculado, quiere decir que no hay nada ahí, hago lo mismo, selecciono el fondo, ahora que sería el fondo blanco, tengo seleccionada la herramienta de borrar fondo, selecciono el cuadrado, suprimir y aparece la hermosa, el cuadrilátero, que bueno, a mí me costó mucho, no entendía, es muy fácil, vuelvan para atrás, que seguramente lo van a entender, ahí ya tengo un lugar para el juego, bien, para la cámara lo mismo, selecciono la herramienta de marco rectangular, vamos a hacer de cuenta que yo voy a tener cámara, voy a usar todo esto para la cámara, todo esto, bueno, media grande, no importa, todo esto para la cámara, hago lo mismo, fíjense, selecciono la capa de la imagen, borrador de fondo, selecciono, suprimir, voy a la capa 0, que sería la capa blanca, selecciono, suprimir y ahí ya tengo el cuadradito, el lugar para la webcam, bien, seguimos, por ejemplo, esto se puede bajar marcos en png y ahí directamente lo incrustas, como voy a incrustar las imágenes ahora, elemento incrustado, voy a ver si encuentro acá, por ejemplo, yo tengo este marco, lo incrusto, ahí está grande, por ejemplo, acá, a ver si se puede, le pongo este marco, estos marcos se buscan por el terreno, pongo ese marco ahí y puedo incrustar otro marco, elemento incrustado, vamos a poner este para la cámara, algo muy importante es la altura en donde se encuentra la capa, bien, yo quiero que el marco este esté arriba de la capa, bien, hay que poner ok, arriba de la capa, vamos a bajar, ahí está, entonces los marcos están arriba del fondo, acá está, digamos, tenemos un marco arriba del fondo, otro marco arriba del fondo y el kit que sería la imagen de fondo, está de fondo, atrás de todo, bien, pero ahora qué, la parte más linda, cómo le pongo imagen y demás cosas, bien, archivo, esto hay que bajar archivo de internet, yo ya tengo todo bajado, como podrán ver en una carpeta de descarga de Clash Royale, quiero poner un gigante, fíjense que es .png, quiere decir que no tiene fondo, le voy a poner un super gigante acá, con shift a grande, le pongo un gigante acá, que no está apretando la cámara, vamos a ponerle un montapuerco o vamos a ponerle acá un bolero, lo vamos a hacer grande, queda lindo de que se mete un poquito en la imagen, ahí ponele, ahí, un bolero y vamos a hacer, vamos a poner un mago eléctrico que esté chiquitito por acá, bien, qué pasa, como las imágenes quedan medias parecidas al fondo, lo que yo hago en mi canal, vamos a elegir por ejemplo acá, el bolero, el bolero, ahí está, el bolero, elegimos el bolero, botón derecho, opción de fusión, y vamos a sombra paralela, seleccionamos un rojito, un naranjita, algo, y fíjense cómo le hace un borde, le pongo a poner un poquito más de tamaño, para que, bueno, es muy naranja el fondo, vamos a poner un amarillo, ahí está, esto se hace más tranquilo, pero yo lo que quiero es mostrarles qué se puede hacer, bien, al gigante le pongo por lo mismo, opción de fusión, vamos a sombra paralela, fíjense que ahí se destaca un poco más, y bueno, y al mago eléctrico, que es este, le vamos a poner otro color, le vamos a poner, ya que es medio azul, le vamos a poner un azulcito, ahí, sí, le puede poner un poquito más, que se corra, un poco, que sea más extenso, o más flaquito, o que sea más expansible, bien, fíjense que ahí nomás, rapito, tenemos un overlay hecho en poquitos minutos, y vamos a poner el logo incrustado, acá tengo, muy bien, tenemos el logo de Clash Royale, que lo podemos poner, no sé, acá, si quieren, sí, o acá arriba, o acá chiquitito, después cada uno lo diseña como quiere, le podés poner también la opción de fusión, vamos a ponerle un rojo, opción de fusión roja, y después falta el nombre, por ejemplo, yo soy Doglioman, entonces, la T, fíjense que acá la T a la izquierda, es para escribir, bien, yo selecciono, vamos a poner el color azul, la letra Super Mario 256, la tipografía que yo estoy usando ahora, cliqueo acá, y pongo Doglioman, sí, bien, fíjense, cuando yo tengo seleccionado acá abajo, a la derecha, la capa, Doglioman, yo aprieto Control T, y ya me selecciona, para poder ubicarlo donde yo quiera, así, es más, hasta la puedo llevar a chicar, como yo quiera, y correr como yo quiera, voy a opción de fondo, y para que salga un poco y se destaque, vamos a ponerle un naranjita de reborde, entonces queda OK, bien, vamos a hacer que ya la tenemos, este es el logo que voy a usar en Clash Royale, para exportarlo, archivo, exportar, exportación rápida como PNG8, vamos a guardarlo en la misma carpeta, Clash Royale, y acá le pongo, overlay, Clash Royale, guardar, ya tenemos nuestro overlay señores, vamos a probarlo en el OBS, vamos a hacer de cuenta que hago una escena, no voy a explicar, vamos a poner Clash, como se usa el OBS en este tutorial, agregar imagen, voy a la imagen que quiero agregar, examinar, voy a la carpeta Clash Royale, y fíjense, y ahí tengo mi overlay de Clash Royale, hecho en muy pocos segundos, minutos, lo que ustedes quieran, bueno, yo soy Docleman, suscríbanse, voy a hacer un tutorial de cómo usar el OBS, voy a hacer un tutorial de cómo hacer miniaturas, así que bueno, si lo necesitan y lo quieren, solamente pedírmelo en los comentarios, que para eso estoy, chau chau. ¡Gracias!